Vivo, completamente vivo para dar más detalles en esta conferencia de prensa, gracias por acompañarnos en esta mañana. Sé que todos, todos están muy interesados en saber más acerca de este suceso, igual ya se conoce como las fugitivas, en busca de la libertad. Pero quién mejor, quién mejor que los propios involucrados en estos hechos para darles más detalles de toda la información. Así que los invito a conocer puntualmente a nuestros personajes representados por este gran, gran talento. Damos la bienvenida al señor Ochoz, a Débora, él será Patricio Rojas, bienvenido, será muy buenos días, parte de este gran, gran evento. Gracias a todos por favor, a la gente que es como Alejandro Castillo, bienvenido Arap. Arturo Carmona, será Nicolás Arteaga. Gracias a todos por favor, a Débora, me quiero dar turno, bienvenido. Vamos, bienvenida también a Luis Pascal, que es a Darío Estrada, Luis. Juan Martín Jauregui, como Ismael Domínguez, Juan Martín, adelante. Muy, muy querida por todos nosotros, Erika Roiglín. A mí Erika es la gran, muy querida. Un aplauso para Erika. Mi muy querida Dani Álvarez, Daniel Álvarez, como Lorena Martínez. Dani, muy buenos días. Vamos también a la bienvenida a Sachita Machiro, como Frida Segovia. Contenta. Sachita Marlene Kahl, como Montserrat Pineda. Fuerte de aplauso para ella, bienvenida. Mi querida también es Rocío de Santiago, ella será Ancel Pagra. Y por supuesto, por Erika Hernández, como Florencia Márquez. También damos la bienvenida a Esther Ramírez, ella será Amanda Rojas. Como me quiera estar. Diego Quintanilla, como Arturo Márquez. Y por supuesto, un fuerte aplauso y quiero pedir la presencia aquí a Erika con nosotros. A la gran, gran productora Lucero Suárez, para esta gran historia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias de verdad por esta muy, muy gran historia. ¿Qué tal? Buen día a todos, bienvenidos. Bueno, gracias por venir, estamos todos muy emocionados. De verdad, que es un formato nuevo para todos. En mi caso, tuve que ir adaptándome a estos nuevos tomos que hizo Lucero, que hicieron los directores. Yo creo que todos nos estuvimos integrando. Y también para nosotros es una sorpresa ver el trailer, ver lo fantástico que está quedando todo. El tono, el color, el ritmo de todos nosotros. Y la verdad, yo me siento muy confiada y muy segura y muy emocionada porque creo que estamos presentando un proyecto bueno, diferente, con caras nuevas, hermosas y caras no tan nuevas que estamos presentando esto. Muy contentos. Gracias.